Queridos hermanos, buenos días y feliz lunes. Feliz lunes de la primera semana de cuaresma. Hoy también el Señor, a través de la iglesia, viene a nuestra vida iluminando su destino. Sin un destino, sin una meta, la vida no tiene sentido. Exactamente. No tiene sentido, no tiene dirección. Sin el destino, sin saber, sin tener en cuenta lo que nos espera, no podemos vivir. O nuestra vida se convierte en aquella de las ovejas sin pastor, que andan sin saber dónde ir, sin saber desde dónde vienen, sin saber dónde están en este momento y sin saber dónde están dirigidas. Lastimadamente, hoy, en día, en la iglesia, se predica muy poco el juicio final. Se predica muy poco los novísimos, que serían enfermedad, muerte, juicio, infierno, paraíso, purgatorio. Es decir, las lealtades últimas de la vida de cada hombre. Vivimos en una alienación total. Pero yo creo que nosotros, normalmente nosotros, hoy, por ejemplo, este lunes, nos hemos levantado... No sé si hemos pensado, no sé si hemos pensado a la muerte. No, la verdad, no sé si hemos pensado que hoy podría ser el último día de nuestra vida. Pero, no solamente eso, sí, nos hemos levantado pensando en el juicio final. Que habrá un juicio, y que lo que nosotros hoy, hoy vivremos, está ligado a nuestro destino eterno. No, no es para tener miedo. Quizás, quizás hemos llegado a un nivel de incapacidad de sufrir, a un nivel de incapacidad de aceptar la precariedad de la vida. Que hemos removido completamente, hemos quitado de encima, hemos sacado de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, del último día, el último día en la Tierra, el último día del mundo, de la vida del mundo mismo. Esto es muy peligroso, hermanos, porque si, si durante el día, y cada día, no tenemos delante nuestro fin, el fin, el término de este, nuestro camino sobre la Tierra. Y si no tenemos delante de nosotros, el juicio final, toda la vida, tiene completamente otro sentido. Se dice que un jugador de fútbol, si lo es de verdad, y tiene mucho agonismo, mucha fuerza, mucho carácter, entonces, se dice que jugará un partido de entrenamiento, igualito que, con sus compañeros, digo, igual, igual, con la misma intensidad que jugaría una final de Copa del Mundo, o de Champions League. Bueno, yo tengo bastantes dudas, seguramente, hay jugadores que tienen una actitud, una fuerza, un carácter, que no quieren perder, que lo entregan todo en cualquier partido, y vale. Pero yo creo que no es así. Yo creo que un partido de entrenamiento, es un partido de entrenamiento, y una final de Copa del Mundo, es una final de Copa del Mundo. Ganar una final de Copa del Mundo, merece la pena también, no sé, infortunarse. Para ganar una Copa del Mundo, para entrar en la historia, merece la pena lesionarse, herirse, sufrir. ¿Qué tienes que ganar en tu vida? Lo hemos visto en estos últimos días, ayer también. Ganar, ganar, ¿ganar qué? Ganar el cielo. Ganar el cielo, juntos, a los que el Señor ha misteriosamente ligado a nosotros. Conectado con nosotros. Hermanos queridos, nuestra vida es importantísima. El destino que tenemos delante, es la salvación de esta generación. Nadie vive para sí mismo. Un hombre que ha conocido el amor de Cristo. Un hombre que ha sido salvado, salvado de verdad. Un hombre que ha sido sacado de la muerte. Un hombre que, en su sufrimiento, en sus pecados, ha conocido, ha experimentado el amor infinito, la misericordia, la ternura, la paciencia de Dios. Dios, está, es transformado en este amor, es transformado en esta misma misericordia. ¿Cómo nos ha salvado Cristo? ¿Cómo te ha salvado Cristo? Entregando su vida completamente para ti. Entregándose totalmente. En la cruz. En la cruz. En la cruz se ha hecho como tú, como yo. En la cruz, como hemos visto ayer, Él ha entrado donde nosotros hemos fracasado. Él, las tentaciones que hemos visto ayer, son las pruebas que nosotros fracasamos. No podemos. No tenemos fuerza, no tenemos capacidades. Por eso pecamos. Por eso caemos. Bueno, Cristo ha entrado allí. Cristo se ha hecho débil. Como tú, como yo. Cristo se ha hecho enfermo, como tú, como yo. Os repito esta, ¿no? Esta cosa de la oveja perdida. Para llegar al lugar donde la oveja se ha perdido. En este valle oscuro. En este valle oscuro. En esta selva. El Señor ha tenido que percorrer el mismo camino de perdición tuyo y mío. Cristo ha tenido que entrar, tiene que entrar en la crisis del matrimonio, en la soledad, en la enfermedad. Cristo tiene que entrar en la crisis del matrimonio. Cristo tiene que entrar en ese desierto donde nosotros caemos a menudo. Y eso quiere decir, ha tenido que ser crucificado. Ha tenido que, exactamente lo que dice hoy, la palabra, ha tenido que perderlo todo. Ha llegado a ser desnudo. Ha llegado a ser desnudo, hambriento, con una sed increíble, viajando, caminando, andando, como un itinerante, de lugar en lugar, en la precariedad total. Sin poder reclinar su cabeza, sin tener un lugar donde descansar. Ha sido encarcelado, perseguido, humiliado, escupido. Lo que hoy aparece en el Evangelio. Esto nos ha tocado el corazón. ¿Es verdad o no? Si yo hoy te pongo delante la cruz. Ahora no puedo, no puedo físicamente. No estamos con un vídeo, ¿no? Ni estoy allí presente. Pero, imagínate que ahora mismo yo te estoy enseñando una cruz. Mira. Mira bien esta cruz. Mira bien lo que Cristo ha hecho para ti. Tú estás desnudo. Como después del pecado. Adán y Eva se han encontrado desnudos. Es decir, sin defensas. Habían perdido la inocencia. Ya no tenían que cubrirse. Tenían que cubrirse. Que defenderse. Ya no tenían el vestido de gloria. El manto de gloria. Ya no estaban arropados por el Señor Creador, el Padre. Solos. Afuera. Echados afuera del paraíso. Andando de ciudad en ciudad. En la precariedad total. Sin poder poner raíces. Apoyarse en nada. ¿Verdad? Están encarcelados. Tú estás encarcelado. De un lado, por tu pecado. Por tus pecados. Por las consecuencias de tus pecados. Estás dentro de la cárcel, ¿verdad? En esta cárcel que es el miedo de morir. El miedo de que te impide pasar al otro. Que te impide perdonar. Que te impide arrodillarte. ¿Verdad? Estás hambriento. Uh, si estás hambriento. Has cortado con Dios. Has cortado con la fuente de la vida. No tienes agua. No tienes para beber. Tienes que ir como la samaritana todos los días. Al mismo pozo. Intentando, intentando sacar un poquito de agua. Que no puede satisfacerte. Que no puede llenarte. Bendigando. Afecto. Respecto. Prestigio o algo. Eso. Eso es lo que tú has vivido. Lo que es vivir. Y ahora mira, mira, mira a Cristo crucificado, por favor. Míralo. Mira, fija a este Cristo crucificado. Está desnudo. Y eres tú. Se ha hecho a tal punto como tú, de quedarse desnudo. Sin nada. A tener sed en la cruz. Ha ido Él por aquí, por allá. De ciudad en ciudad. Caminando sobre tu camino. Percorriendo tu senda. De perdición. Como una oveja sin pastor. Tú. Cristo. Hasta la cruz. Hasta el... El... La última estación de una vida así... Que ha contado con Dios. De una vida soberbia. De una vida esclava del miedo de la muerte. Esclava de su propio orgullo. Es la cruz. Es la condena. Es la muerte. Cristo se ha hecho como tú. Espera, espera. Míralo. Fíjalo. Tú, dice San Pedro en el querigma, tú has matado al autor de la vida. Y el autor de la vida se ha entregado a ti. Ha dejado que tú lo mataras. Porque esta era su misión. Salvarte. Entrar donde tú estás. Bajar, bajar, bajar. Para hacerte salir. Para cogerte en brazo. En el lomo. Y sacarte. Y salir contigo a la luz. A la salvación. A la vida. Mira la cruz. Mira la puerta de tu salvación. Mira. Lo puedes creer hoy que Cristo ha hecho eso. No puedes creer. Si tú ves esto, te conmueves. Algo te toca o no. Estás llorando. Se está abriendo un poquito, 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 tu corazón. Sí que se está abriendo, ¿verdad? Sí que siente algo dentro de ti. Sí que dice, Matías, yo estoy odiando a mi mujer. Yo estoy odiando a mis padres. Yo estoy odiando a este hermano. Yo no puedo soportar de esta enfermedad. Yo no puedo, no entiendo y no soporto esta injusticia. Y tú, y tú me amas. Y tú me quieres. Y tú no me estás juzgando. No me estás rechazando. Tú que habías dicho, si dices tonto a un hermano, lo estás matando. Yo, mucho más que tonto, lo he matado mil veces. ¿Y tú? ¿Y tú? Dice, yo merezco el infierno, ¿no? Por eso. Y estoy viviendo en el infierno. ¿Y tú? Y tú no me juzgas. Y tú, y tú estás bajando allí. Sí, es así, hermano. Es así. Eso te salva, ¿verdad? Esto te rompe la barrera del orgullo de tu corazón, ¿verdad? La historia te ha humillado, ¿verdad? Sí. Y Cristo ha entrado en esta humillación, sí. Y te está sacando, sí. Te está perdonando, sí. Allí mismo te está dando una vida nueva, sí. Una esperanza, sí. Lo está haciendo, ¿no? Bien. Si haces esta experiencia, te conviertes en Cristo mismo. Si Cristo en la cruz te une así, hace de ti una sola carne consigo, entonces, a poco a poco, tú tendrás su misma vida, tendrás su mismo corazón, serás Cristo. Serás su corazón, su mirada. Tendrás la misma misericordia, el mismo celo para la oveja perdida. Tendrás en el corazón la suerte, será importante para ti la suerte de quien está esclavo, de quien está sufriendo. sean las personas más cerca, sean los que trabajan contigo. Tu vida es seria, porque Dios juzgará las naciones, dice hoy la palabra, el destino de las naciones, será un juicio, el mismo juicio que tú hoy, si escuchas la buena noticia, experimentarás. ¿Qué juicio? La misericordia. Si tú acogerás la buena noticia, entonces tu juicio será la salvación. Serás, no serás condenado, no serás condenado, al revés, serás salvado. Tú serás declarado inocente en Cristo, el inocente que se ha hecho culpable en tu sitio, en tu lugar. ¿No es impresionante? Bueno, este mismo juicio espera toda la gente. Hoy el Evangelio está hablando del juicio que tendrán todas las naciones, es decir, toda la gente, el mundo, el mundo entero, toda la gente que no ha encontrado, no se ha dado cuenta de Cristo, la gente que quizás se ha cerrado a Él, la gente que pagan a los japoneses que viven aquí conmigo, los 130 millones de japoneses que no conocen a Cristo, que no lo ven en su vida, que ahora mismo que me paso adelante un tren lleno, 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 como si fueran sardinas, lleno, lleno, lleno de gente que va al trabajo, que trabaja, que vuelve a casa en el mismo tren, pisado de otra gente, anónimos, en un mundo anónimo, y vuelven, cenan, se ponen en el ofuro, en este, en esta piscina, como decir, en esta vasca, ¿no?, de agua caliente, que se duermen, y mañana igual, todos los días iguales, sin sentido, sino trabajar, 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 hacer dinero, ¿para qué?, para que los hijos estudien, y hagan la misma vida, esa gente que ni puede imaginar que hay un destino, que quizás cree en la reencarnación, o no cree en nada, solamente que hay esta vida, que hay este día, que hay que trabajar, ¿por qué?, ni lo saben, esa gente, ¿cómo puede ser salvada?, tendrán un juicio, porque la vida es seria, Dios no está jugando con esta gente, no está jugando para nada, la va a salvar, sí, ¿cómo la va a salvar?, a través de ti, a través de los hermanos más pequeños, del Señor nuestro Jesucristo, los hermanos que han experimentado, y están experimentando, en su vida, la salvación de Jesucristo, los que han sido salvados, y no hay otro camino que los, que el camino que tú estás experimentando, que tú has experimentado, no hay otra, no hay otra posibilidad de salvación para ellos que encontrarte a ti, que encontrarte desnudo, hambriento, con sed, andando de un lugar a otro, en la precariedad, encarcelado, enfermo, crucificado, crucificado, como el más pequeño de los hermanos de Cristo, y si Cristo era el último del mundo, quiere decir, el más pequeño entre los últimos, como un condenado a muerte, dice San Pablo, como el último, más precario, más pobre, más hambriento, de los que te están al lado, de esos japoneses, como son las familias en misión, aquí en Japón, y como en todo el mundo, los últimos, sin entender bien el idioma, sin dominar el idioma, sin poder conducir las situaciones, en la precariedad económica, en el hospital, trabajando con trabajos, no sé qué, los últimos trabajos, los trabajos que los japoneses, o donde sean las familias en misión, no quieren ni hacer, los pobres, desnudos, para vivir la misma vida de quien te está al lado, para que Cristo pueda llegar al lugar de cada hombre, para que Cristo pueda llegar a las casas, a las situaciones, al sufrimiento de cada hombre, para que la gente que no es, ni tiene posibilidad, ni quiere, ni quiere escuchar, pueda ver a Cristo quizás una vez en la vida, pueda tener tu misma experiencia de tener delante a Cristo y Cristo crucificado y abrirle un poquito, un poquito, un poquito, un poquito el corazón, eso quiere decir darle un vaso de agua, quiere decir abrir un milímetro su corazón hacia Cristo que se encarna en ti, por eso lo que es fundamental, lo que es imprescindible, lo que es decisivo, lo que es más importante es lo que te crucifija, lo que te desnuda, lo que te hace pobre, hambriento, con sé tu historia, tu historia de hoy, lo que te humilia, tu enfermedad, un cáncer, es precioso, el cáncer es el cáncer de Cristo en ti, lo vive Él, Cristo a través de tu cáncer, a través de esta humillación que te está dando tu marido, te está crucificando con Él, se está uniendo a ti, es Cristo mismo contigo en ti y por medio de ti que se acerca a la gente que Él quiere salvar, este cáncer es la cruz que va a salvar esta generación, que va a salvar a la gente que no quiere escuchar, que no puede escuchar, a la gente que está en una crisis tremenda, todo el mundo dice hoy la palabra, tiene derecho al reino, al mismo reino que, donde han entrado los santos, donde ha entrado la Virgen María, donde han entrado los apóstoles, los mártires, este reino no es exclusivo, no es un club elitario, no es un club de golf, no es el club de los aficionados del Barça, o de Real, o de quien sea, no, es abierto a todo, más, está preparado antes de la fundación del mundo, es decir, antes de crear a los hombres, Dios ha pensado este reino, el paraíso, el paraíso de todos, Adán y Eva son todos los hombres, son antes que cristianos, antes que judíos, Adán y Eva son todos los hombres, creado a imágenes y semejanza de Dios, y para todos está este mismo paraíso, este reino preparado para siempre, desde siempre, y para siempre, los hombres que tú tienes delante, en tu oficina, la gente que encuentras en la metropolitana, los jóvenes que están aquí, tienen derecho a este reino, tienen derecho, pero son malos, sí, son duros de corazón, sí, como tú y como yo, y que ha hecho Cristo, para que nuestro corazón sea, si hubiera, podido convertir, que ha hecho Cristo, si ha hecho como tú, ha tocado tu corazón, no como un Dios grande, justiciero, onipotente, ha tocado tu corazón como el último, como un hambriento, como un mendigo, como un carcelado, el misterio de Navidad, el misterio de la cruz, de la pasión, como el hombre más machacado de este mundo, para mover tu corazón, para mover la compasión, para mover la misericordia, esta compasión, esta misericordia, es la conversión, es el principio de conversión, y como tú has sido elegido para una misión, para esta misión, para ser el más pequeño de los hermanos de Cristo en esta generación, te ha dado la posibilidad de vivir esta conversión, en un camino de conversión, en una comunidad cristiana, para llegar a la estatura adulta de la fe, que es vivir la vida de Cristo, que es ver que todos los hombres, en todos los hombres, la salvación, ver el reino que está preparado para todos los hombres, para lo que están a tu lado, ¿cómo vas a salvar a tu hija que está en una crisis tremenda? Tú sabes que para tu hija está preparado un reino, tienes esta, decía antes, nos despertamos pensando en nuestra muerte, en el juicio, es decir, en el reino que está preparado para nosotros, y en la posibilidad de perderlo, lo mismo, te has levantado pensando que a tu hija que está en una crisis tremenda, que está saliendo con no sé qué, con hombres casados, o tu hija que nada, que está ligada a este chico que, o que tiene una crisis de fe, tu hijo que está en una crisis de fe tremenda, ¿cómo tú puedes salvar? Tú no puedes salvarlo, ¿cómo se puede salvar? Con palabras, no te escucha, no te escucha, no quiere escucharte, está dudando de Dios, totalmente, o mejor dicho, en este momento ha deciso que Dios no existe, y vive como si Dios no existiera, entonces está sufriendo, porque pasa de un pecado a otro, está deprimida, casi anorésica, es anorésica, ¿cómo se puede salvar? Viendo a su madre hambrienta, su madre que sufre su misma anoresía, su madre que está sufriendo más de ella, para mover la compasión, para que tu hija pueda abrir un segundo, un segundo, un milímetro su corazón, para que tu vida, tu presencia, crucificada, le toque el corazón, le mueva su corazón a la compasión, a, a, a un, a un gesto, a, a un, a un momento de ternura hacia ti, que escuche el grito de Cristo, te quiero, te quiero, mira como me he hecho, como tú, ella no entenderá nada, quizás tu hija no entrará en la iglesia, o entrará, o volverá, o quizás no, pero tendrá un juicio, delante de la puerta que se podrá abrir hacia el reino que tu hija tiene derecho de, 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 heredar, es libre, claro, y puede convertirse en, en un, en una cabra, seguro, seguro, como tú y como yo, pero, pero, ella, tiene derecho a ver a Cristo, en ti, quizás, quizás, sin reconocer a Cristo, quizás, siguiendo, contestándote, pero ve a Cristo, entonces, es importante lo que tú estás viviendo, es importante lo que, lo que ahora te está humillando, lo que te está haciendo más pequeño de tu hija, primero, su crisis misma, que te humilia, que te hace ver el fracaso como padre, como madre, que no puedes, que tienes límites, que quizás tú querrías hacer de todo y no puedes hacer nada, exactamente, el hecho que tú no puedes hacer nada, que estás crucificado, le salva a tu hija, pone tu vida a su lado, es decir, a través de tu vida pone Cristo a su lado, y lo pone como el más pequeño, como el último, como el último, para que ella sea movida y conmovida hacia tu cruz, hacia tu sufrimiento, es importante una madre que está en un cáncer terminal, cuánta gracia a través de esta, de esta cama, cuántas gracias que no se ven a ojos, se verán en el cielo, a este hijo, a este nieto, a este primo, a esta hermana, impresionante, pero no solamente el cáncer, sino todo lo que nos humilia, si en el trabajo te están humillando, esta humillación es para salvar a tu hija, y para que tu hija vea, vea que Cristo crucificado, sin saberlo, Cristo crucificado en ti, y te puede decir, papá, ¿qué te pasa? esta hija dura, dura con el mundo, dura contigo, dura con la iglesia, dice, papá, ¿qué te pasa? ¿estás bien? te quiero, papá, soy, soy dura, soy, estoy, que no me, pero, pero que, estás en paro, te han humillado, esto, le abre el corazón, a Cristo, esto es un lenguaje, un lenguaje, misterioso, que Cristo, tiene, con, con, con los, con los que han perdido la fe, con los que no tienen fe, con los que no conocen a él, con los paganos, con los que viven de paganos, están esclavos, de muerte, de engaños, en una, en un valle oscuro, ese es el lenguaje, Cristo sabe, interpretar, este idioma, el idioma de, de quien te da un vaso de agua, de quien te dice, ¿qué pasa? Allí, él, intercepta, decodifica, el deseo de ser salvado, la abertura del corazón, y luego su misericordia, su providencia, su espíritu, hará, cosas impresionantes, volverán a la iglesia, no volverán, se salvarán, porque en el día del juicio, dirán, ¿cuándo? ¿cuándo te he visto? Allí, mira, cuando tu padre, perdió el trabajo, cuando tu madre, se encontró, con esta enfermedad, cuando, ¿eh? ¿eh? Sí, era yo, que me acercaba a ti, porque no había otra forma, tú te habías cerrado a todo, yo tenía que entrar, porque te quiero, porque, tienes preparado un reino, y yo no quería, que tú lo perdieras, entonces me he hecho, más pequeño de todo, me he hecho, he entrado, por la puerta de servicio, para, de atrás, como si fuera un basurero, no sé, me he puesto allí, como un basurero, para que tú puedas tener un momento, de ternura, de misericordia, a mí, con esto basta, entra, ven, ven a mí, ven, ven, a tu reino, eso deseas, ¿no? por tus hijos, por todos, entonces camina, en esta cuaresma, camina, y pide al Señor, que te pueda, crucificar con Él, y que tú no te escapes de esa cruz, porque, la cruz te salva a ti, y salva a los demás, esto es, ayuno, limosna, y, y oración, es, estar crucificados con Cristo, ánimo, feliz, feliz, feliz cuaresma, feliz, misión, de salvación, de esta generación. Gracias.